Tienes visitas inesperadas en casa y te urge hacer algo que sea fácil y muy rico para comer. Entonces sorpréndolos con esta receta. Lo primero será poner a cocer unos 8 tomatillos junto con 3 chiles verdes. Aquí mismo vamos a poner unos 8 chiles guajillo, todos estos ya sin venas ni semillas. Luego vamos a verter suficiente agua hasta que se cubran, para dejarlos cocer aquí a fuego medio por unos 10 minutos. Cuando estén listos los vamos a retirar del fuego y los dejaremos tibiando. Mientras tanto pondremos a cocer una pechuga de pollo en suficiente agua. A esta le agregaremos 2 hojitas de laurel, un diente de ajo junto con una rodaja de cebolla. Enseguida agrégale suficiente sal para que no quede desabrida. Tápala y déjalo cocinando por unos 25 minutos. Una vez lista la vas a reservar para más adelante. Por otro lado vamos a poner los chiles guajillo ya hidratados en la licuadora. Junto con una pizca de orégano seco, además de un puñito muy pequeño de comino. Agregamos una rodajita de cebolla y luego pondremos 2 dientes de ajo. Para dar más sazón agregaremos unas 10 pimientas chicas. Y no podría faltar agregar sal. ¿Y te acuerdas del pollo que cocimos hace un rato? Vamos a utilizar todo ese caldo para licuar estos chiles. Así que lo agregamos, tapamos y licuamos bien. Así no tendremos que colarlo después. Ahora bien, vamos a agregar un poco de cebolla en aceite bien caliente. Esta la mezclaremos bien hasta que vaya quedando bien doradita. Tendrá que tener este colorcito. Y justo cuando luzca de esta manera es el momento para agregar todo nuestro adobo. Este lo dejaremos guisando aquí alrededor de unos 10 minutos. Mientras tanto, ¿por qué no me cuentas aquí debajo desde dónde estás viendo este video? Para así poderte mandar un saludo muy especial en la siguiente receta. Con la salsa ya lista, vas a tomar unas tortillas de maíz. Estas te recomiendo calentarlas un poco antes para que no se vayan a deshacer. Y lo que haremos con ellas será comenzar a rellenarlas bien de la pechuga de pollo que habíamos cocido antes. Los envolvemos y hacemos saquito de esta manera. Para este momento ya tenemos lista una olla con aluminio. Le ponemos una bolsa de plástico y en la base unas cuantas tortillas. Para luego comenzar a poner aquí todos nuestros saquitos. Y por cierto, si has llegado hasta aquí y esta receta te ha gustado, cuéntame aquí abajo qué calificación le pondrías del 1 al 10. Cuando hayamos terminado de colocarlos todos, vamos a cerrar la bolsa de plástico. También vamos a colocar el papel aluminio de esta manera para que estén más seguros. Enseguida verteremos solo un chorrito de agua por un costado del aluminio. Y encima de la bolsa vamos a colocar una toallita que tengas por ahí en casa. Luego tapamos y dejamos que esto se cocine. Mientras tanto nosotros agregamos los tomates y chiles ya cocidos en la licuadora. Junto con unos trocitos de cebolla, unos 2 dientes de ajo, sazonamos con orégano seco al gusto. Una media cucharadita de consomé de pollo. Y por supuesto agregamos sal. Aquí no pondremos agua para que nuestra salsa nos quede bien espesa. Al final te quedará bastante rica. Y luego de unos 20 minutos vamos a regresar a la estufa. Retiramos la toallita que quedó un poco húmeda así que ten cuidado. Luego vamos a abrir la bolsa y esto ya huele y se ve delicioso. Y por cierto, me encantaría saber cómo le llaman a esta receta ustedes en su ciudad. Nosotros la conocemos como tacos al vapor, pero he escuchado que varía bastante el nombre. Y mira qué deliciosos lucen. ¿A poco no se te antojan?